Hola a todos, tras un par de meses tranquilitos que hemos aprovechado para tomarnos las cosas un poquito con calma y organizar lo que está por venir, ya ha llegado el momento. Entran en lista algunas de las novedades más esperadas de este 2018. De hecho hay una de ellas que es tan tan especial que le hemos dedicado este vídeo única y exclusivamente a ella. ¿Sabéis cuál es? De todas las novedades que anunciamos el pasado Salón del Manga hay una de ellas que brilla con luz propia y es como no Yona princesa del amanecer. De hecho es la primera que va a entrar en lista va a estar a la venta el 23 de febrero y los cinco primeros volúmenes como ya os comentamos en un vídeo anterior estarán a la venta bastante rapidito. De hecho para empezar tenemos los dos primeros volúmenes que estarán a la venta a la vez. No en pack los podéis comprar separados o juntos como deseéis. Y además tiene una promoción muy interesante y es que como veis los dos primeros volúmenes solo la primera edición me gusta recalcarlo estarán al 50% solo 4 euros. Como esta es una promoción limitada solo a la primera edición os recomendamos que habléis con vuestro librero, vuestro punto de venta habitual para reservarlo porque en cuanto esta edición se acabe y tengamos que reimprimir la nueva edición y las sucesivas ya estarán a 8 euros que es el precio normal. Luego también cuando enseñamos esta imagen en redes algunos de vosotros estabais un poquito preocupados por el tema de este topo que está aquí que anuncia el precio. Esto es un topo adhesivo es decir no está impreso en la portada y de hecho quería enseñar en directo que es un topo removible que se puede quitar sin ningún tipo de problema y la portada queda perfecta sin ningún tipo de residuo. Así que no os preocupéis vuestra colección de Yonah estará perfecta. Pero si no estáis seguros de que el hype de Yonah esté justificado o tenéis curiosidad por saber si es una serie para vosotros o no os damos una oportunidad para que probéis el primer capítulo gratuitamente y como en nuestro libreto de previews. En esta ocasión hemos el primero de 2018 está dedicado a Shoho Manga. Como digo tenéis el primer capítulo de Yonah Princesa del Amanecer, también tendréis el primer capítulo en exclusiva de Mi Chico Lobo que es una de nuestras próximas novedades que estará a la venta el 9 de marzo para el Japan Weekend de Barcelona y también podéis probar el primer capítulo de nuestras preciosas conversaciones de Robico y el primer capítulo de la nueva edición de Fritz Baskett, la edición coleccionista. Me gusta recordar este tipo de previews son gratuitos es decir a vuestro librero no le cuestan dinero pero tiene que incluirlos en el pedido así que por favor si estáis interesados en conseguirlo hablad con ellos para que lo puedan lo puedan pedir y puedan calcular más o menos los que necesitan por tienda. Además este preview también estará gratuito hasta que se agoten las existencias en el Japan Weekend de Madrid que se celebra el fin de semana de carnaval en la capital. Y bueno hasta aquí este mini vídeo dedicado a Yonah Princesa del Amanecer y a nuestro preview de novedades. Tenemos muchas más novedades en este mes que podréis ver en el siguiente vídeo. Hasta ahora. Chau.